...un deporte que siempre se ha considerado que es para personas elitistas o deportistas... ...adaptarlo a personas que puedan tener problemas de movilidad o por escenas con problemas psíquicos... ...para que ellos una vez en el agua desarrollen pues todas las capacidades que puedan tener... ...que en su silla de ruedas o en su ambiente normal no la van a disponer. La flotabilidad, la ingravidez, esos movimientos que la silla de ruedas no le permite por estar siempre sentados en el agua... ...pues van a tener esa capacidad de moverse. Tenemos alumnas tanto de la carrera de enfermería como de fisioterapia... ...de lo que se trata es por una parte que ellos se acerquen a lo que es propiamente el deporte... ...y que nosotros desde nuestra experiencia profesional se les pueda ayudar en el diseño de diferentes circuitos... ...dentro del agua que puedan hacer y sea un desafío para los deportistas. Estas personas que creen que no van a ser capaces al ponerles estos materiales... ...descubren un mundo que para ellos era hasta ese momento inalcanzable. A nivel de autoestima también, el hacer algo que ellos pensaban que lo podían hacer en militares o personal deportistas... ...hacerlo ellos, para ellos es un avance fuertísimo hacia el nivel cognitivo, hacia el nivel de autoestima. El deporte para las personas con diversidad funcional no es un hobby, es un derecho como todos tenemos para practicarlo... ...y el buceo es uno más que ellos pueden practicar.